Queremos realizar el balance de las actividades realizadas durante el fin de semana de nuestra Policía Nacional del Departamento de Policía de Casanare. Durante este fin de semana se fueron capturadas 21 personas por diferentes delitos, de esos se resalta que fueron 15 en flagrancia y 6 por orden judicial. Asimismo, fueron capturadas 7 personas por cometer hurtos, entre esos es un caso importante, con la carrera séptima en calle 30 del barrio Nueva Vita, fue capturado un sujeto en el cual ya había hurtado un millón de pesos y otros elementos a una persona, fueron recuperados estos elementos y obviamente devueltos a su propietario. Asimismo, en el sector del Pajonal, por la ribera del río Cravosur, fue capturado un delincuente, el cual este sujeto había cometido un hurto a un taxista, había hurtado el producido y fue capturado cuando pretendía ir por este sector de la ribera del río Cravosur. De la misma forma, fue capturado dos sujetos que pretendían hurtar unas armas en la brigada, fueron capturados también dos sujetos y fueron precisamente puestos a disposición de autoridad competente. Asimismo, fue capturado en la carrera 17 con calle 30 del barrio 20 de Julio, un hombre de 22 años de edad, quien violentó la chapa de la puerta de un conductor de un vehículo, los famosos rompevehículos, y había hurtado unos elementos, una herramienta y otros elementos lavados en dos millones de pesos. También fue capturado en la carrera 13 con calle 21 del barrio Belo Horizonte, donde fue capturado un hombre de 21 años de edad, de nacionalidad venezolana, que se le hallaron tres tapas de alcantarilla, hurtando estos elementos de las calles y de algunos contadores. En la carrera 17 con calle 42 fue capturado en el barrio Nuevo Milenio, un hombre de 20 años, quien le fueron incautados unos elementos también hurtados, unos parlantes, unos elementos que se han hurtado de una residencia. Asimismo, en el municipio de Oruco fue capturado un sujeto que ingresó en la puerta trasera de la residencia y hurtó una bicicleta y otros elementos y fue capturado en flagrancia. En lo que tiene que ver con los resultados contra la lucha contra el microtráfico, este fin de semana, durante el trabajo del fin de semana, se hicieron dos direcciones de allanamiento y registro, uno en el municipio de Yopal, donde fue capturada una persona expendiendo sustancias alucinógenas dentro de una vivienda. Este caso se dio en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, mediante la orden de allanamiento, se hace esta actividad y es capturada en la buena flagrancia, comercializando estupefacientes. Asimismo, en la calle 23 con calle 12A del barrio La Fundación, del municipio de Agua Azul, también se realizó una diligencia de allanamiento y registro, donde también es capturado otro sujeto en flagrancia, los que obviamente tenían esta residencia como venta, como una olla de estupefacientes. Asimismo, lo que tiene que ver con el trabajo que se desarrolló durante este fin de semana, en el documento de la ley 1801, de nuestro Código Nacional de Comunidad y Seguridad Ciudadana, se aplicaron 520 comparendos en el departamento por diferentes infracciones, donde la más recurrente fue el artículo 23 de numeral 6, portar armas, elementos cortantes, semejantes o sustancias psicoactivas en áreas comunes o lugares abiertos. Asimismo, también, dando cumplimiento al decreto 064, que fue expedido por nuestro alcalde de la ciudad de Yopal, fueron realizados 64 comparendos por la violación al toque de queda durante el fin de semana en la ciudad de Yopal, y en lo que tiene que ver con seguridad vial. Podemos informar que durante el fin de semana se movilizaron 3.116 vehículos por las vías del departamento, de estos 2.041 ingresaron y 1.075 salieron del departamento. Asimismo, se aplicaron 51 órdenes de comparendo por incumplir el Código General de Tránsito y se movilizaron tres automotores. Hace aproximadamente unos 20 minutos, se acaba de presentar un accidente de tránsito donde en el sector de la calceta del municipio de Yopal se inventó una colisión entre dos motociclistas. Al parecer uno pierde la vida, en este momento está la policía realizando las labores de verificación y de llegar al lugar de los hechos con el fin de poder establecer qué fue lo que ocurrió allá. Se lo ha dado a establecer si esos dos sujetos se inmovilizaban en estado de embriaguez. Este fin de semana, de pronto... ¿En este momento no tenemos datos? La policía apenas llegó allá. En este momento están haciendo las dilencias en el lugar y estamos esperando obviamente que nos informen cuáles fueron las dos personas fallecidas. Perdón, las personas fallecidas lo que se puede informar es que al parecer iban en estado de embriaguez. Este fin de semana... ¿Se trata de una persona de sexo masculino o... Una persona de sexo masculino es lo que manifiestan, sí. Lo que sí también es de llamar la atención este fin de semana que a pesar de que seguimos con todas las medidas restrictivas para prevenir los contagios de COVID-19 continúa en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Yopal el desorden de algunas personas que a pesar de tener tanto aumento no solamente en el departamento sino en el país de casos de muertes por COVID-19 seguimos teniendo dificultades con algunas personas que siguen obviamente no cumpliendo con estas medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como por la Alcaldía de la ciudad de Yopal. Anoche estuvimos haciendo unas labores bastante fuertes en toda la ciudad con el fin de poder hacer cumplir este decreto que fue expedido por nuestro alcalde que al final obviamente con nuestras unidades policiales logramos que efectivamente se cumpliera y que se hicieran el cierre de los establecimientos a la hora que estaba determinada. Pero sí hay llamar nuevamente la atención a toda la ciudadanía que esto es de conciencia ciudadana que no es solamente que tenga que tener un policía al lado verificando para que cumplan las medidas que son debidas sabemos de cuántas personas han fallecido durante esta última semana aquí en la misma ciudad de Yopal donde es llamar a la conciencia ciudadana y de que sigamos cumpliendo a cabalidad con este decreto o con estos decretos que obviamente lo único que hacen es salvar vidas. Coronel en relación con este intento de robo de las armas a guarnición militar ¿esto fue directamente a la armería de la decimaxista brigada o fue a militares en alguna garita o pues qué situación de información sobre el caso maneja la policía? Estamos tratando de establecer cuál fue la situación aparentemente era en un lugar donde estaban prestando servicios estos uniformados es lo que estamos tratando de establecer. Pero ¿cede de la decimaxista brigada aquí en la ciudad de Yopal o en alguna de las guarniciones militares? En alguna guarnición militar de ellos. Coronel ¿qué información se tiene de un hurto en el municipio de Villanueva en un supermercado de uno ubicado en un sitio donde se dice que en las últimas semanas se han ubicado ya como tres hultos? Bueno lo que se refiere en ese caso es que fue en horas de la noche ingresaron mediante modalidad de ventosa hurtaron se rompieron una teja por la parte de encima ingresan a este a este local comercial y se hurtaron un dinero que estaba obviamente lo tenían recepcionado en ese sitio estamos tratando de establecer que fue lo que sucedió si hemos tenido algunas situaciones especiales en Villanueva donde obviamente ya hemos venido verificando con las obviamente con nuestras unidades policiales que tenemos allá con el sistema de cámaras de algunos lugares con el fin de establecer cuáles son las personas que vienen hurtando sobre todo los fines de semana en ese lugar al parecer es una banda que viene de otro lugar que es lo que estamos estableciendo con con esta policía judicial con el fin de poder dar captura con esos delincuentes que vienen los fines de semana hurtando lo que están haciendo es romper tejas o abrir algún hueco para algún sector y se meten a hurtar estos elementos o este dinero es decir ¿es recurrente el sistema de ventosa en estos hurtos como aquí en Villanueva? en Villanueva se han presentado dos casos dos casos uno donde hurtaron unos establecimientos que fue el mismo día hace aproximadamente 20 días y el que se presentó este fin de semana donde se hurtan el D1 que ingresan como le digo perdón es justo y bueno que ingresan por la parte del techo hacen romper la teja y ingresan a ese lugar Coronel ¿de cuánto es el monto de esos dos hurtos que se han dado allí en este municipio? el último fue 17 millones de pesos creo que lo que han informado ya los afectados y el otro hurto creo que ascendía como a 10 millones de pesos ¿ustedes ya tienen de pronto indicios de personas en el primer caso en el primer caso hay unas cámaras que quedaron grabadas donde quedaron identificadas algunas personas estamos trabajando con policía judicial para tratar de obviamente ubicarlas y capturar a estos delincuentes y en el segundo caso pues obviamente estamos investigando y verificando también con las cámaras de ese lugar porque pues ahí se activó la alarma hubo algunas situaciones que estamos verificando cuáles fueron las fallas del mismo sistema de seguridad de ahí y la idea es poder establecer y poder dar resultados en el menor tiempo posible Coronel pero el accionar delictivo indica también alguna labor de seguimiento previo porque conocen los delincuentes exactamente que dan gruesas sumas de dinero en estos establecimientos comerciales eso es lo que estamos tratando de establecer de dónde cuál es el origen obviamente de estos hurtos que se vienen presentando pues sí han llegado con mucha con información muy clara y a los sitios específicos para cometer estos hurtos Coronel de otra parte ¿qué se puede señalar de un accidente de tránsito en Tauramela donde un motociclista accidentó a tres personas entre ellas un menor de edad? Bueno en ese caso no tengo mucha información no me la directamente policía de tránsito no ha dado la información al respecto apenas tengamos una información más concreta se la hacemos llegar a ustedes Coronel Coronel se han ido presentando varias denuncias de la comunidad sobre un posible hombre que está estafando a las personas por el centro más exactamente por el lado de la estancia ustedes que han podido conocer la persona le ofrece un celular bueno en buenas condiciones y cuando logra convencer a la víctima les entrega una base en vidrio en un estuche de celular y pues ya cuando el delincuente pues huye ya la persona se da cuenta que los han engañado pues esta es una modalidad que utilizan mucho en Bogotá sobre todo en la ciudad de Bogotá han venido cometiendo los hurtos obviamente cogen a la gente incauta y las engañan de esta forma pero por qué porque ahí es donde tenemos la cultura también de la ilegalidad le dicen a alguien mire usted compara un celular que vale X cantidad de dinero y se lo van a dar en X cantidad de dinero mucho menor entonces la persona se llena de de avaricia o de ganas de hacer su negocio y lo que le gustan es tumbados entonces la idea es de que obviamente tiene que estar la gente muy pendiente y que se den cuenta que eso tan bueno no dan tanto como es dicho o sea la idea es que estén muy atentos y si llegan a encontrar una bonita de informe inmediatamente a la policía y tenemos ya el 123 activado la idea es que llamen coloquen en conocimiento inmediatamente a la policía para poder acudir y poder capturar a este delincuente que ha querido obviamente generar aquí esos hurtos en la ciudad de Yopal coronel ustedes nos pueden informar acerca del hecho que se presentó de una muerte natural dentro de la brigada y el oficial de un porcentaje del ejército bueno esta mañana se informaron que se ha presentado un caso en la parte interna en el casino de suboficiales del ejército efectivamente ha entrado nuestras unidades policiales están tratando de establecer cuál fue la situación y obviamente ya colocaron en conocimiento de las autoridades competentes para que Medicina Legal establezca la causa de la muerte de esta persona pero digamos hasta este momento la causa está indeterminada si porque no o sea no presenta señales de violencia no presenta pero si yo entiendo que determinar cuáles son las causas de la muerte de este señor suboficial coronel ya usted nos ha indicado que en el tema de balance de toque de queda con los establecimientos comerciales se logró pues que los establecimientos cerraran sus puertas a la hora que era pero la comunidad que balance hay con la comunidad con la gente respecto del toque de queda en Yopal bueno creemos que un balance positivo o sea la mayoría de las personas las acataron como siempre sobre todo las personas que les van a consumir licor sobre todo los establecimientos públicos son las que son más reacias a cumplir con esta clase de medidas pero en términos generales podemos decir que la ciudadanía en Yopal acató y en el departamento de una forma muy adecuada este toque de queda obviamente las personas han ido tomando conciencia si nos damos cuenta a nivel nacional sabemos de que estos días está bastante disparado nuevamente en esta tercera ola de contagios a nivel nacional que obviamente no es ajeno nuestra ciudad de Yopal y el departamento creemos de que sí es un buen trabajo y obviamente nuestras unidades policiales hicieron el mayor esfuerzo este fin de semana en cada uno de los establecimientos en cada uno de los sitios haciendo los cierres correspondientes y en horas de la madrugada podemos decir que hubo un control efectivo de la policía también se presentaron algunas riñas fue un fin de semana que no fue un fin de semana bastante bajo de riñas no fue habitual como el otro fin de semana si se pudo tener un control más efectivo y obviamente yo considero también que ha sido muy efectivo también para para poner como en contexto la activación nuevamente del 1-2-3 viene haciendo obviamente una mayor una información más oportuna para la policía que la policía pueda acudir de forma más rápida a estos requerimientos de la ciudadanía que obviamente este fin de semana pudimos estar muy atentos con cada uno de estas llamadas que hicieron los ciudadanos en el departamento Coronel se registró también una riña pues al parecer entre una persona de la comunidad LGTBI con un señor ¿qué información tiene usted? ¿de su acuerdo con un aliado o sea que al parecer no de ese caso en particular no tengo información al respecto no tengo conocimiento de ese caso que usted refiere pues este fin de semana como le digo fue un fin de semana bastante controlado podemos dar un balance hasta el momento bastante positivo en el departamento en cuanto a lesionados este fin de semana que el fin de semana aquí en el departamento es desbordado el caso de riñas y de lesionados y este fin de semana fue un fin de semana con un buen balance positivo Coronel hace ya varios días se reportó creo que fue el jueves en la noche el homicidio de una persona en área rural del municipio de Trinidad frente a ese caso ¿qué lograron establecer las autoridades de policía? Bueno ese caso efectivamente se presentó en la rural de Trinidad como usted manifiesta según lo que se pudo establecer fue una riña que se presentó entre dos personas por una deuda una de estas supuestamente lo que manifiesta algunos testigos es que la persona que fallecida había agredido con un arma de juego al que lo lesiona al que le causa la muerte sin embargo en este momento es materia de investigación tenemos que lograr determinar si fueron las causas reales en el lugar se encontró un arma de juego al lado del cadáver del oxiso y la idea es poder lograr establecer si fue cierta esa hipótesis que está manejando en el caso o cuál fue la real situación que se presentó allá porque obviamente es un sitio que está alejado del casco urbano queda aproximadamente a 30 kilómetros del casco urbano ese sitio la policía llegó y estableció fue posteriormente lo que le informó la ciudadanía en el lugar en el que se encontraron ahí de lo que ocurrió ¿captúrase? la captura no se presentó supuestamente esta persona estaba haciendo ya algunas labores de acercamiento con la fiscalía y con los abogados para poderse presentar y obviamente poder informar que fue lo que ocurrió y poder esclarecer estos hechos ¿hay testigos de lo que sucedió? ahí manifestaron a una persona de que de que de que estaba en el lugar de los hechos sin embargo como le digo no hemos podido determinar bien porque obviamente la policía no estaba en ese lugar es un lugar alejado del pueblo está aproximadamente a una hora y media del casco urbano y la idea es poder ya con policía judicial determinar exactamente como es lo que ocurrió y no dar de pronto en este momento alguna información errónea del caso coronel a propósito de estos hechos de intolerancia que se han venido registrando en el departamento del casalario ustedes hace unos días y dieron la apertura a la sala de mediación policial ¿cuál es el balance que se ha presentado en ese momento? bueno lo que ha corrido con el trabajo de la mediación hemos hecho aproximadamente unas 50 mediaciones ya en el departamento de estas se han hecho la idea ¿cuál es? la idea se la hace en el lugar ya hemos hecho algunas sobre todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar algunos casos que se han logrado atender inmediatamente ya logró obviamente generar unos buenos resultados y la idea es de que podamos llevar toda esta mediación policial a todos los municipios del departamento hay algunas salas de mediación que no tenemos todavía que no están todavía activadas estamos trabajando de repente con los alcaldes y con los inspectores de policía de cada uno de los municipios para que podamos poner en funcionamiento estas salas de mediación policial y poder obviamente ayudar a bajar la violencia y los casos de lesiones y riñas en el departamento ¿pero la gente si está acudiendo? si están acudiendo y la idea pero es que lo principal que nosotros queremos hacer es hacer en sitio o sea en el lugar cuando se presente la riña cuando se presente la problemática social inmediatamente la policía intervenga en ese mismo sitio se arriesguen los comparendos correspondientes y se arriesguen obviamente las intervenciones para evitar que esto llegue obviamente a situaciones más lamentables Coronel el balance de la acción de acompañamiento que tuvieron las autoridades de policía en el evento deportivo nacional del ciclismo que tuvo como teatro el departamento de Castanare ¿cómo les fue? bueno tuvimos un muy buen balance muy positivo no tuvimos ningún incidente en el departamento gracias a Dios tuvimos un muy buen comportamiento las unidades policiales estuvieron muy atentas a cumplir con su actividad obviamente los cierres correspondientes y la ciudadanía acudió pero obviamente de una forma muy disciplinada y obviamente acompañando a todos sus deportistas que pudieron salir del departamento sin ningún inconveniente ¿hubo colaboración ciudadana a las disposiciones de instrucciones policiales? totalmente clara aquí en el departamento la mayoría de personas son muy 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 cumplidoras de cada una de las de las normas y la idea es de que podamos seguirnos de esa forma comportándonos bien lo único que le digo otra vez es volvamente invitar esta semana que vamos a iniciar nuevamente que sigamos cumpliendo con esas medidas de bioseguridad no queremos que se nos sigan colapsando las UCI de la ciudad de Yopal o del departamento con esa problemática tan grande del COVID-19 no tuve conocimiento de ese caso yo estuve ayer hasta bastante tarde hasta la madrugada esto esta mañana le cuento que ese caso directamente no tuvimos conocimiento hasta ahora de la madrugada yo también estuve frente a las unidades aquí en la ciudad de Yopal y no tuve conocimiento directamente de ese accidente de tránsito que les ha dado aquí hay que levantar dices y evitar